Dólar a 400. Así es, llegó a 400 el viernes y se nos ocurrió hacer un análisis de qué presidente hundió más el peso, porque siempre recordemos que el que se hunde es el peso. Es el peso, sí. Decimos subió el dólar, pero en realidad el que cae es el peso frente al dólar. Se parece que arrancamos. Empezamos por Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003. Acá está bueno recordar, venías de una devaluación casi del 200% cuando asume y agarró un dólar a 2.71 y dejó su mandato a un dólar a 3.38. Tuvo una devaluación del 17,34% y la inflación avanzó bastante más, pero venía de una devaluación previa grosa. Ese es el panorama que tenemos de Néstor. Acá venías de la crisis del 2001, estallando la convertibilidad y después venías ya con la economía creciendo. De hecho, Néstor Kirchner se queda con la mitad del gabinete de Dualde. Porque venías ya con una brutal caída económica, empezaba a recuperarse niveles de pobreza 40 y tantos por ciento. Totalmente, totalmente. Pero había habido ese ajuste previo, hubo, y que fue importante. Tenemos los dos gobiernos de Cristina en los que tenemos la devaluación, pero la inflación que ves acá es la de los dos periodos, porque acá hay un gran problema, como estuvo intervenido el INDEC, tomamos la inflación del Congreso que publica, que es el dato serio que se toma. Entonces tenés una devaluación. En el primer mandato, que tenías un dólar oficial, pasó de 3.18 a 4.31, primer mandato 35 por ciento. Hasta ahí el contexto internacional acompañaba. Y en el segundo mandato, se pica, como decimos los jóvenes, pasa de 4.73 y acá ya tomamos el dólar libre, porque empieza a haber mucha diferencia. Acá empezaste con CEPO. Exactamente. Recuerden que acá, en estos, había una limitación de compra, pero eran 2 millones de dólares. Sí. Acá empezás con CEPO, es Marco del Pond, que empieza a colocar el CEPO cuando estaba al frente del Banco Central. Y después, Moreno decidió romper con el INDEC, judicializar a todas las consultoras privadas que medían, por eso vos estás tomando la medición. La del Congreso de Inflación, porque estamos comparando devaluación con inflación, termina tomando el dólar libre a 15 pesos y tuvo una devaluación de 234 por ciento, contra una inflación de 224 en el periodo. O sea, el dólar avanzó más que la inflación. Nos despedimos ahora de 24 y seguimos, como siempre en América, hasta las 10 y media. Nos quedamos, segundo gobierno de Cristina Fernández, 224 por ciento de inflación. Exactamente. Ahora la devaluación, lo que pasa es que la devaluación, 234 por ciento. Está bien, la devaluación acá siguió, siguió la devaluación, siguió la inflación no oficial. Claro, exactamente. La real. Y siempre nosotros estamos tomando, cuando estuvo intervenido el dólar, tomamos las cotizaciones libres. Vamos, si te parece a Mauricio Macri, de a poco un poco más actual, el 10 de diciembre de 2015, ya saliendo del CEPO, tomando la cotización paralelo, recibe a 15,83 y lo devuelve a 69,50. Tuve una devaluación de 339 por ciento, con una inflación de casi 300 por ciento, 299. Estamos hablando de toda la gestión. O sea, el dólar avanzó más que los precios, una vez más, en el mandato de Mauricio Macri. Y acá, si yo no mal no recuerdo, posterior paso, o sea, en la paso llega hasta 40. Sí. Con la derrota que tuvo en la paso, se termina dando una de las corridas más importantes. Exactamente, y tenés una salida de depósitos en dólares también muy importante, la más grande de los últimos años. Y ahora sí, llegamos a Alberto Fernández, lo que tenemos hasta ahora. El 10 de diciembre de 2019 recibe 69,50 el dólar y hoy está a 400 pesos este dólar blue. Nos da una devaluación acumulada en la gestión de 475 por ciento. Es hasta ahora el presidente que más hundió el peso, podríamos decir, porque estamos tomando las variaciones, no es que estamos tomando el valor nominal del dólar, y la inflación acumulada en su mandato es de 387 por ciento. Y todavía no terminó. Todavía no terminó el mandato, es lo que tenemos hasta ahora. Ahora, fíjate que un poco lo que se ve, había un meme de los Simpsons, que es que cada uno va cavando el pozo más profundo. Pero siempre, en la Argentina, el presidente que viene demuestra que en la anterior no fue tan malo. Fíjate, todo el tiempo, el que sigue va siendo peor en los indicadores. Después tenés otras políticas, podés estar de acuerdo o no con cada uno, pero en los indicadores económicos. Sí, cada vez nos hundimos más en vez de ir llenando ese pozo con tierra, podríamos decir, para... Mirá, mirá, mirá. Esto es impresionante, ¿no? 2013, el dólar 271. 271. 271, está en 400. Sí. Que hay algo para aprender también de esa experiencia, Antonio. Cuando devaluás y soltás, veníamos de la convertibilidad. Vos ahí tenés una gran sobrereacción, un overrouting, pero que en un momento después empieza a acomodar, tenés una sobrereacción y bajó un poquito el dólar. ¿Por qué te digo para aprender? Si hubiera una unificación cambiaria en el próximo gobierno... Lo tuviste con Macri cuando llegó. También, totalmente. Estaría bueno que haya reservas en el Banco Central para cuando se libera, más allá de que uno deja que fluctúe, el Banco Central tenga herramientas para intervenir cuando necesite. Lo que pasa es que si vos no tenés un programa detrás, va a hacer un pico, va a acomodarse, y después va a hacer otro pico, porque si vos no tenés nada detrás para respaldarlo. Totalmente. Si la solución es unificar el tipo de cambio y nada más, no te sirve. Totalmente. Bueno, acá hicimos el oficial, el blue y el MEP, que en los primeros mandatos no tenías MEP, tenés MEP recién desde el segundo gobierno de Cristina. Un poco para repasar las cifras, cómo llegamos a este dólar récord de 400. Pero aparte está bueno, pero si ves, no querés tomar el blue, pues es ilegal, tomó un oficial. Exactamente. Claro, pero eso está bueno. Este es el panorama de la evolución del dólar. La idea de liquidar a la Argentina la dirigencia política, ¿no? Porque la verdad que la liquidar, pues todo eso, en definitiva, también es pérdida de valor, es pérdida de valor para cada uno de nosotros. Porque vas perdiendo, no es que tu salario está en línea con la inflación, mentira. Vas perdiendo todo el tiempo. Desde 2017, también es el dato, la pérdida de poder adquisitivo es abrupta. Todos los años, los trabajadores formales, ni hablar de los informales, perdieron contra la inflación. Acá lo que vemos es, presidente por presidente, tenemos a Néstor, a Cristina, a Macri y Alberto, cuánta devaluación hizo con el oficial, con el blue, con el MEP, y esta es la inflación acumulada de cada uno de esos presidentes. Por eso, cuando te dicen que Cristina Fernández, el gobierno, mirá el 224%, Macri, otro desastre, 300%, Alberto Fernández, 387%. Y estás hablando de, son dos décadas ya. Exactamente, son dos décadas, claramente, bastante perdidas para nuestro país.